Si me preguntan por ti, que paso con nuestra historia, diria que para ser feliz, mejor tener mala memoria, se que te gusta decir, que yo por ti sigo loquito, porque insistes en mentir, si yo a ti no te necesito, tu sabes que yo estoy libre y disfrutando, no te estoy buscando, podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada, lo que yo fui contigo se perdió en el olvido, no queda nada, no queda casi nada, lo que viví contigo, se perdió en el olvido, oh, 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 lo nuestro ya pasó, ya no estarás conmigo, esto se terminó, no quiero más contigo, ay amor A eso que te llamabas amor, a esa manera de ver la relación, no me funcionó, te cuento que no, cuando me fui empezó la locura, felicidad en vez de amargura, en cambio tu mala actitud nunca volví para sorpresa tuya, lo que te duele es que ahora te huya, si eres tú, podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada, lo que yo fui contigo, se perdió en el olvido no queda nada, no queda casi nada, lo que viví contigo, se perdió en el olvido con toda la fuerza y el sabor estoy libre y disfrutando, no te estoy buscando, podría decirte que ya no queda nada, no queda casi nada, lo que yo fui contigo, se perdió en el olvido no queda nada, no queda casi nada, lo que viví contigo, se perdió en el olvido lo nuestro ya pasó, ya no estarás conmigo, esto se terminó, no quiero más contigo no queda casi nada, lo que viví contigo, se perdió en el olvido no queda casi nada, lo que viví contigo, se perdió en el olvido no queda casi nada, lo que viví contigo, se perdió en el olvido